Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 10 de diciembre del año 2021 y este es el episodio 304 de Último Hombre en Pie. Un podcast de lucha libre. WWE ha despedido a Jeff Hardy. El enigma carismático ya no formará parte de la empresa de Vince McMahon y lo hacen después de que el propio Jeff Hardy tuviese una actitud ciertamente errática en un house show el sábado pasado. Estaba en un combate tag junto a Drew McIntyre, dio el tag y se marchó del combate. Y teníamos la duda de qué había sucedido, de qué había pasado y sobre todo teníamos la gran duda dado el historial de Jeff Hardy, un historial repleto de momentos muy altos, de éxito absoluto y de momentos muy bajos en el fango total, ¿no? Y no sabíamos si esto era un episodio más de una vida llena de desenfreno, llena de excesos, una vida llena de triunfos, pero también de pérdidas, ¿no? Y bueno, parece ser que así lo fue. No sé si ese fue el detonante total y absoluto, ese que definió lo que iba a pasar en el día de ayer. Lo que sí que es verdad es que lo tuvieron que mandar a casa, que Matt Hardy, su hermano, tuvo que salir a comentar que él no era su historia, es decir, que él no podía contar su historia porque no era la suya, sino que era la de su hermano, pero que estaba en casa y estaba bien, que eso dejaba un poco tranquilos a todos los aficionados, pero lo más relevante es lo que dijo Fightful. Según Sean Rossapp, WWE le ofreció ayuda, insistió en que tuviese un programa de rehabilitación pagado por la empresa, que eso es algo que siempre ha hecho WWE, ¿no? Siempre ha puesto por encima, en este caso, la salud de las superestrellas en este ámbito, ya no tanto en el de las lesiones, pero en este ámbito de la drogadicción y en el ámbito de las adicciones y demás, sí. Y parece ser que Jeff Hardy no la aceptó. Claro, cuando te pones en esta tesitura a WWE no le queda más remedio que despedir a una absoluta leyenda del mundo del wrestling, a un luchador que lo ha hecho todo dentro de los cuadriláteros, pero luchador muy, muy, muy inestable, muy inestable por diversas razones, ¿no? Podemos especular, ¿no? Sobre el porqué de las cosas y podemos hablar sobre cada uno de los demonios que tiene dentro, pero de lo que sí creo que se puede hablar fehacientemente es de las dificultades que tiene un luchador, no solo para subsistir como tal, ¿no? No en el tema económico, pero sí en el tema personal, al fin y al cabo, ¿no? Los luchadores tienen un calendario completamente exhaustivo, más de 300 días fuera de casa, tienen a muchos compañeros dentro de la empresa, evidentemente, pero es imposible no sentirse solo, ¿no? Y eso provoca, y lo ha venido provocando desde los siglos de los siglos, que el mundo del wrestling sea un mundo de absoluto desenfreno, y donde las drogas y el alcohol, la fiesta y las locuras están más normalizadas que en otros sectores. Esto lo hemos visto con el rock and wrestling, esto lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Con luchadores que salen diciendo que habían sido adictos y que algunos lo han podido superar, pero muchos otros no. Estamos hablando, por ejemplo, de un luchador que lo consiguió, como Jake Dersnake Roberts, estamos hablando de una persona que nunca ha salido de ahí, pero que sigue viva, ¿no? Que es en este caso Ric Flair, que estamos pensando en el British Bulldog, que estamos pensando en el propio Jeff Hardy, estamos pensando en un montón de superestrellas que han tenido que pasar por esto, Eddie Guerrero, sin ir más lejos, ¿no? Estamos pensando en todos estos luchadores y en todos estos quizá ejemplos de lo difícil que es el mundo del wrestling por dentro, ¿no? Dicho esto, es inexcusable, evidentemente, ¿no? Cuando a ti te ofrecen ayuda y tú la rechazas, no hay vuelta atrás, ¿no? El problema aquí reside también en que es muy difícil hacerle entender a un adicto que es adicto, ¿no? Y me parece que este es el caso de Jeff Hardy. En el ámbito luchístico no hay que decir nada sobre este luchador. Es un luchador con el que hemos crecido, por lo menos en mi quinta, y con el que nos hemos enamorado de la lucha libre. Y hemos entendido que Jeff Hardy era uno de esos grandes baluartes que nos hicieron enamorarnos de este sector, del mundo del wrestling, ¿no? Para mí hay que separar la persona del personaje, sinceramente. Para mí sí que hay que hacerlo, ¿no? Y entiendo a Jeff Hardy como uno de los mejores históricamente en todo lo que ha hecho, ¿no? Por todas las imágenes icónicas que tenemos en la cabeza, por todo lo que ha supuesto para todos nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro crecimiento personal, ¿no? En lo que era, básicamente, su personaje. En lo que era Jeff Hardy, ¿no? En lo que ha sido el Swanton Bomb, lo que ha sido el Twist of Fate, lo que ha sido su alianza con su hermano, con los Hardy Boys, lo que han sido esos combates TLC míticos, lo que fue su reinado como campeón, lo que fue su ascensión como underdog, lo que fue absolutamente todo lo que hizo, ¿no? Artísticamente es un absoluto genio, ¿no? En el plano personal es un tío que ha tenido una barbaridad de problemas. Y es una persona que necesita ayuda imperiosamente. Y es un luchador al que tú no le puedes dar, ¿no? Un sueldo, un salario como tal, porque si no acepta una ayuda, lo único que puedes hacer es que cabe su propia tumba. Es duro, es difícil, pero es así. Y Jeff Hardy, pues, ha comprado muchos billetes. Ha comprado muchos billetes solo de ida, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy complicado. Estamos en un momento muy difícil y estamos en un momento que... que para Jeff Hardy tiene que ser duro, que para WWE también, y que entiendo perfectamente que para el aficionado también lo sea, ¿no? Evidentemente, todas las muestras de ánimo son pocas, porque lo primero que quieres es que un luchador se recupere, que una persona, al fin y al cabo, se recupere de sus adicciones, pero la cuesta cada vez es más alta. Y la cuesta cada vez es más empinada, y llegar a la cima cada día es más difícil. Y esa cima es mantenerte vivo y mantenerte sano. Y eso cada vez es más difícil. A Jeff Hardy se estaba diluyendo ya como luchador. Para mí estaba en el ocaso de su carrera. Para mí no... Yo no creía que mereciese las oportunidades que mucha gente demandaba. Yo creía que no estaba ni siquiera para luchar en televisión. Y la verdad es que, pues, es muy difícil. Muy difícil, sobre todo, aceptar que un ídolo de tu infancia no estaba para este tipo de trotes, ¿no? Es muy complicado, muy difícil. Sin embargo, estaba ahí peleando, ¿no? Estaba ahí a punto de ser el number one contender, estuvo ahí recuperando un poquito su... No diré mejor versión, pero sí una versión un poco más presentable en SmackDown. Cuando estaba recuperando todo eso, vuelve a caer, ¿no? Y es tan difícil, es tan complicado, porque es que tú lo ves, ¿no? Ves el deterioramiento de esa persona y lo ves lo que era y lo que es, ¿no? Y cómo tiene cada vez más dificultades serias para moverse, porque tanto en lo físico como en lo mental como en lo psicológico, Jeff Hardy ha ido mermando sus cualidades. En lo físico es evidente. De hecho, tuvo que dejar apartado el Swanton Bomb porque se estaba reventando la espalda y aún así siguió utilizándolo en momentos en los que para mí no hacía falta, pero luego lo hemos visto, ¿no? En lo personal, ha arrestado en múltiples ocasiones, lo pillaron hace poco, hace menos de dos años, por tema de trapicheo de drogas y demás, también por conducir borracho, ¿no? Volvió en el año 2017 y parecía que iba a ser el reencuentro perfecto con el aficionado, pero desde el 2017 hasta ahora, mediante todos esos problemas, pues ha llegado a un punto de no retorno y es el punto en el que WWE ha tenido que despedir a un Jeff Hardy que para mí va a seguir siendo siempre una leyenda en el mundo del wrestling, que le deseo lo mejor en el apartado puramente personal, que me parece que es una estupidez hablar de un futuro luchístico cuando creo que ahora mismo ni la mente de Jeff Hardy ni de sus allegados está para eso y ni siquiera creo que Jeff Hardy ahora mismo esté para eso. Yo lo único que espero y deseo es que si sus días de wrestling se han acabado, que sean para que esté bien físicamente, bien mentalmente y en una posición sana, en una posición libre de riesgo, de riesgo por su vida, evidentemente, ¿no? Es lo único que yo espero y además también creo que es un ejemplo, tanto como persona como personaje, ¿no? Como personaje en lo bueno, en lo positivo, en lo que se puede conseguir, en el éxito que puedes obtener como superestrella, como persona en las dificultades, ¿no? Que puede llegar a tener un adicto, en las dificultades que puede llegar a tener una superestrella en la carretera, en las dificultades que puede tener una persona que ha llegado a un momento en el que no solo ha necesitado ese tipo de sustancias, sino que además se ha visto enganchadas a ellas, ¿no? Es la historia de Jeff Hardy, una historia muy dual, una historia que tiene dos vertientes, ¿no? Cuando se pintaba la cara a la mitad, pues algo muy similar, ¿no? Separando a la persona del personaje. El despido de WWE a Jeff Hardy y los problemas del enigma carismático. Vamos a hablar de ello en este monográfico de Último Hombre en Pie y lo vamos a hacer con Santiago Tomasi porque da para podcast. Santiago viene de rojo como un servidor, ¿no? Esto no estaba planeado, pero así ha quedado la cosa y viene, no sé si contento, no sé si triste, de sus Vikings que compitieron ayer contra los Spielberg Steelers. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que muy bien y muy contento. Sé que hay mucha gente que se pone muy metafísica con los partidos, pero a los Vikings ganaron. Me da igual cómo, me da igual el motivo, me da igual tal, ganaron. Entonces, a mí personalmente me sirve. Tal cual, tal cual. Yo creo que tiene que ser así el mundo del deporte también al fin y al cabo, ¿no? Una victoria es una victoria más allá de lo que suponga el estilo o lo que sea, ¿no? En fin, recordad que podéis seguir a Santiago Tomasi en arroba el box de Tomasi que también lo podéis seguir en Hot Tag que es uno de los grandes canales de YouTube para mí de la comunidad del mundo del wrestling porque habla de lo mejor y sobre todo de lo peor del mundo de la lucha libre y no sé si tienes aparte también ganitas de Fórmula 1 porque yo la verdad es que sí, última carrera de la temporada empatados a puntos. ¡Uy, cuidado, cuidado! Sí, no. Tengo muchas ganas de la carrera. Tengo muy pocas ganas de la polémica que se va a montar, la verdad. Pero la verdad es que es un carrerón y yo creo que puede ser el... Bueno, el final de un año prácticamente perfecto. Entonces, de Fórmula 1, muy contento. Se va a liar, ¿eh? Que por cierto, esto lo digo y te lo pregunto porque además también tienes un canal de YouTube de Fórmula 1, con lo cual yo creo que tenemos el pack completo, ¿eh, Santiago? Pues sí, sin duda sí. Va a ser gracioso este fin de semana. Sí, va a estar. Recordemos que mi canal de Fórmula 1 es de los 70, así que somos un poco viejos. Pero llegarás, llegarás al 2021, espero. Eso significa que habrá ido bien. Llegarás y cuando llegues dirás... Efectivamente. Dirás, vaya añito el del 2021 de la Fórmula 1, efectivamente. Así que nada, dicho esto, nos tenemos que poner manos a la obra. Antes de preguntarte por Jeff Hardy, lo comentábamos un poco fuera de micros, te quiero preguntar también por Blackjack Lanza, que hacer al menos una pequeña mención, ¿no? Que falleció en el día de ayer. ¿Quién era esta superestrella? ¿Quién era este luchador, Hall of Famer de WWE? Pues la verdad es que es un luchador y un productor muy, muy importante. Como luchador fue importante porque de los más veteranos del negocio, de la gente que estuvo en AWA, que fue muy importante allí, parte de los Blackjacks, posiblemente uno de los 3, 4 mejores stables de la historia, tag team seguro, así que era histórico. Y luego dentro de WWF, y esto a mucha gente se le olvida, es el mejor productor que ha tenido la empresa según muchos de los que trabajaron allí. Básicamente se retiró en el 85, desde el 85 hasta 2000 y algo, 2000 y algo, no sabemos exactamente cuándo, pero fue miembro de Road Legend. Él fue quien dirigió toda la actitud era y él fue quien controló a los luchadores. Así que Jack Lanza es histórico. Sí, sí, sí. Desde luego que lo es, ¿no? Y una pena, ¿no? El fallecimiento. Pero bueno, siempre cuando nos dejan historias así fuera de los rings y demás, fuera de las cámaras, pues nos gusta también ahondar en este sentido. Yo creo que la figura de Blackjack Lanza, yo creo que la comentarás tú más que yo en este caso, en Hot Tag, pero desde luego que es una figura importante dentro del mundo del wrestling, como también lo es en este caso Jeff Hardy, un Jeff Hardy al que despedía a WWE en la tarde de ayer y lo hacía, pues bueno, al parecer, según Fightful, porque no había, pues cómo decirlo, ¿no? No había aceptado esa ayuda. No ha aceptado entrar en realización. Sí, no había aceptado una ayuda que le había ofrecido WWE y lo vimos como lo vimos en un house show el sábado pasado y al final pues tuvieron que mandarla a su casa y mandarla a su casa tanto literal como figuradamente, ¿no? Ese día le tuvieron que decir, bueno, hasta luego y finalmente le han dicho que adiós con la manita en este caso por parte de la empresa. No sé cómo ves esta situación, pero bueno, no es la primera de Jeff Hardy, lamentablemente. Bueno, por desgracia es lo que hay. ¿A qué me refiero con qué es lo que hay? Esto que voy a decir yo puede ser muy raro, muy absurdo. Lo que tiene que hacer WWE es dar ayuda. Cualquier empresa, WWE, OLELIT, Dibujo Honor Impact, tú tienes que ofrecer ayuda al luchador. Pero en el momento en que el luchador se niega a esa ayuda, se niega a entrar en rehabilitación, el darle dinero sin seguir con un contrato con él es financiarle su adicción. Y hay que cortar. Y esto es algo que se habla mucho dentro del mundo de las adicciones y que es muy importante. Yo no voy ahora a culpar a Jeff Hardy de nada porque el tema del alcoholismo es un tema que, bueno, esta noche voy a hablar solo del alcoholismo, el hot tag, pero es un tema muy jodido, es un tema muy grave, es una de las adicciones peores además porque es la más común, la que vemos más normal, la que tampoco voy a criticar ahora, voy a decir el alcohol es el mal de todo, pero es la que vemos más normal. Y es un problema grave y sobre todo el problema con Jeff es que Jeff es un adicto, y es un adicto y él lo sabe, es un adicto y ya le pasó en 2003, es un adicto y ya le pasó en 2009 y le ha vuelto a pasar. Y en este caso parecía que estaba limpio, le pasa lo del padre en abril, vuelves a caer, todo esto podríamos ponerlo supuestamente entre comillas, pero cuando lo dice Ross Sapp no es algo baladí, no es un rumor random y el tema es lo de siempre. ¿Cuál es el principal problema de un adicto como Jeff Hardy? Que Jeff Hardy no se considera adicto. ¿Cuál es el principal problema de por qué rechaza? Porque he leído muchos comentarios de ¡Ay, qué tonto que rechaza la ayuda de un brudo y tal! No es tan fácil. Cuando tú rechazas ayuda siendo adicto, no, es que cuando tú la rechazas es porque tú no crees que seas adicto. Claro. Es decir, es tan fácil como para Jeff Hardy, a Jeff Hardy han dicho tienes que entrar en rehabilitación y dice Jeff Hardy, ¿por qué? Si yo estoy bien. Y lo del sábado a lo mejor, es que es lo de siempre, lo del sábado, luego que se hizo fotos con los fans y eso estaba mal. Yo me acuerdo de todas las historias que cuentan de Victory Road 2011, que Hardy está bien durante todo el show, es decir, durante todas las horas previas está normal y de repente cuando va a llegar al combate le pega porque de repente te pega la bajada de alcohol porque de repente no es que te hayas bebido durante esas horas pero los nervios se acrecentan con ese alcohol que has tomado previamente las dos cosas colisionan y te pega el bajón o ni siquiera es en este show y es en otro show donde ha podido pelear pero luego en backstage se le veía ebrio es muy jodido porque el alcoholismo y la drogadicción en general no es el punto malo, es decir, cuando todo el mundo piensa en Jeff Hardy y alcohol piensa en Victory Road 2011. Victory Road 2011 es su caso menos preocupante porque es el caso que todos conocemos, es como Jake the Snake Roberts, es decir, cuando le pasa a Heroes of Wrestling, ese caso lo conocemos todos porque todos pudimos verlo, por tanto, no fue el caso más grave, el caso más grave es cuando tú no te enteras, el jefe de la empresa no se entera, el otro rival no se entera y da el combate, ese es el verdadero problema y por ejemplo, sabemos que a Bulldog, a British Bulldog, en el main event de SummerSlam le ocurrió. Sí, ese main event en Wembley famoso con con Bret Hart que bueno, que también lo tenéis para mecenas, el de Heroes of Wrestling también, la verdad es que es una historia a veces un poco turbia, en este caso la historia del mundo del wrestling, pero la verdad es que muchos de esos luchadores y salía a X-Pac de hecho hoy mismo a comentar que bastante similar a lo que tú decías, los problemas que uno tiene y cómo se superan y que dice mi peor bajón es cuando parecía que yo estaba recuperado, que estaba bien, que no me pasaba nada y llegó un momento otra vez de bajón quizá no tan fuerte y es en el momento en el que me pude recuperar, entonces es muy complejo, es muy difícil y hay muchos luchadores que que pasan por esto pero por por circunstancias muy diversas, no digo que sea este el caso de Jeff Hardy pero puede ser por ejemplo porque estés mucho tiempo fuera de tu casa, porque tengas que poner tu cuerpo en lisa cada día, cada noche en este caso por el bien del espectáculo porque al estar lejos de tu casa estás solo y aunque tú estés con tus compañeros de trabajo no son tu familia entonces tienen más complicaciones para sentirte apoyado por uno o por otro son un cúmulo de factores también está el estado mental de cada uno los problemas que tengan y demás y el caso de Jeff Hardy como decíamos pues no es un caso que sea nuevo porque ya en 2019 lo arrestaron un par de veces que si intercambios de alguna que otra sustancia y demás también por conducir borracho bajo los efectos del alcohol y demás y desde que volvió en 2017 pues bueno que volvió tan famosamente y demás parecía que sí pero luego no y claro es lo que tú también comentas yo lo he visto bien estas últimas semanas lo he visto cogiendo ritmo dentro del ring pero eso ¿qué significa? pues absolutamente nada porque eso es solo lo que vemos no sé cómo ves esta sensación un poco de que vuelve a caer al pozo de que quizá no hay vuelta atrás es difícil desde el punto de vista del aficionado simplemente sin conocer más detalles es difícil pensar que a lo mejor es que Jeff Hardy ya ha cruzado una barrera que no se puede no se puede volver no se puede retroceder de ahí pues la verdad es que el equipo sería a ver es que es difícil explicar porque con el equipo me quiero referir a la empresa a ver cómo lo quiero explicar yo el problema aquí es el luchador no está bien ya está por AX por A por W seguramente el caso de sus padres afecte cuando alguien es alcohólico los problemas personales suelen reproducir ese alcoholismo está muy jodido y como fans lo que tenemos que hacer es uno no mandar tweets de a Olelita arriba Ponor ahí porque el luchador no está para eso ya está y no está para eso y evidentemente todos los luchadores necesitan comer todos los luchadores necesitan vivir pero ahora mismo y es que va a pasar en los próximos meses es muy importante que Jeff Hardy esté una serie de meses fuera del foco público fuera del foco público porque no tiene luchas y fuera del foco público porque no va a ser contratado por nadie ¿por qué? porque lo que ha pasado muchas veces en la historia del wrestling Scott Hall Jake Roberts Test incluso con las drogas toda esta gente el problema que tenían era te echan con conocimiento más o menos de tu problema del alcoholismo inmediatamente después te contrata otra empresa y cuál es el problema que tú lo que haces ahí es que llega el sueldo y dices ¿veis como yo no tenía ningún problema? aquí está mi sueldo mal mal porque no hay un periodo para poder recuperarse ahora mismo y además sabemos que por suerte en estos casos la rehabilitación siempre la paga www es una de las pocas cosas que la empresa hace bien pero esto lo hacen muy bien que es la rehabilitación por alcohol, drogas lo hacen ellos pero y esto es muy importante la rehabilitación no vale para absolutamente nada si Jeff no quiere hacerla porque la rehabilitación de cualquier tipo de 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 sustancia es muy dependiente del paciente cuidado que esto que voy a decir ahora es importante la rehabilitación para empezarla es parte del paciente la recuperación aunque pueda parecer que sí la fuerza de la voluntad bla 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 no siempre está en manos del paciente y ahí es donde está el principal problema va a ser difícil entonces yo creo que como fan lo que tenemos que hacer es desear que haya buenas noticias que Jeff en dos o tres meses esté recuperado del todo y que después de recuperarse después de tratarse pueda volver a luchar de forma regular ahora si algún muy fan de Hardy nos está escuchando yo me esperaría es decir yo de momento me esperaría para para dar las campanas al vuelo para decir cualquier cosa o esto porque nos queda mucho sí evidentemente yo cuando cuando ayer leía los comentarios que le dejaba a toda la gente en redes sociales que muchos de ellos han sido de apoyo y de recuperación y de cómo pues había sido el héroe para muchos incluso Cora Jade luchadora de NXT salía el otro día y decía bueno es que quizás sin Jeff Hardy no hubiese existido mi carrera y tantos y tantos otros no no me parece no me parece ni que sea objeto de debate donde puede llegar a acabar Jeff Hardy o sea me parece un debate absurdo y que aquí desde luego no vamos a tratar yo lo único que quiero es que desde luego se recupere a mí no me importa donde se vaya mientras se recupere eso es lo relevante y por ahí no va a ir pero sí que me gustaría que fuese un poco por el tema de la concienciación y por el tema de lo importante que es que tú siendo un luchador de estas características y tú siendo una superestrella de este calibre pues bueno también quizá intentes superar esos demonios de una forma u otra y con ayuda de quien puedas pero sobre todo porque eres una figura pública y sobre todo hay mucha gente que te considera un ídolo yo creo que hay que separar la persona como tal del personaje eso también que eso sería otro debate pero es complejo desde luego sí y además es que el tema aquí desde la separación es que Hardy es un ser humano es decir no sé si me explico yo no creo tanto en la separación de persona a obra especialmente en casos muy concretos de luchadores pero en el caso de Hardy o en el caso de un 80% de la gente que he tratado en Arrestling Life ser alcohólico o ser drogadicto no te quita lo bueno sino que depende mucho de cómo funcione de cómo acabes tú es decir el mundo del wrestling es un amante muy cruel porque el mundo del wrestling te perdona si mueres joven pero no tanto si mueres viejo ¿a qué me refiero? creo que poca gente o muy poca gente se acuerda ahora mismo de Brian Christopher de Crash Holly de Test hay muchos luchadores bueno del propio André el Gigante también porque el propio André el Gigante era borracho crónico bueno esto se sabe esto no estoy sorprendiendo a nadie el wrestling como tal a la gente se olvida porque se nos olvida porque no lo recordamos porque juego como molaba de luchador mismamente Landscape muere con 21 años de una sobredosis Landscape nadie lo recuerda para mal por así decirlo nadie lo recuerda en plan de juego que cabrón era un borracho o Luis Piccoli que era un luchador que a mí me encantaba o en los últimos años así que recuerde yo iba a decir New Jack pero New Jack no porque New Jack muere de edad entre comillas el daddy malo por así decirlo entre comillas Eddie toda esta gente Eddie muere por problemas cardíacos pero la droga se metió por medio previamente y eso te provoca más enfermedades toda esta gente cuando muere tú mentalmente dices joder que pena pero no les pones en ese ejemplo de no les pones en el ejemplo de joder son un valor para la sociedad son una imagen para la sociedad las drogas tal que putada porque como han muerto jóvenes no tenemos el proceso mental de pensar joder con lo que podía haber sido es decir nos quedamos con el what if y si mueres muy viejo a pesar de todas las drogas que te has tomado mueres como un rolling store que es básicamente pues este pavo estoy pensando por ejemplo cuando muere Rick Flet pues es como cuando muere Mick Jagger si la vida fuese normal para todos llevarían muertos 30 años Dios sabrá por qué esa gente va a aguantar hasta una edad totalmente absurda pero si mueres en punto medio entre muy joven y muy viejo es donde entra el debate de no pero su figura no pero tal Jeff Hardy es uno de los mejores luchadores de su generación sobre todo los high flyers Jeff Hardy va a ser recordado por mi quinta la quinta previa y la quinta posterior como la figura que les enganchó al wrestling o la figura que les hizo ver el wrestling de otra forma porque todo el mundo se va a acordar del salto de 15 metros desde la rampa contra Randy Orton el vuelo de en TNA cuando no le pueden llevar a Reino Unido le hacen ese lanzamiento de The Six of Steel con todo el cuello en unas escaleras que os hace daño pero parece que se ha matado si eres fan de la attitude los saltos desde la escalera grande cuando Edge le hace la speed desde lo alto de la escalera grande Jeff Hardy va a estar en nuestro imaginario y Jeff Hardy es un modelo en tanto y cuanto es una persona que ha puesto su cuerpo al nivel del wrestling ha sido campeón ha tenido una de las mejor coronaciones más bonitas de los últimos tiempos pero Jeff Hardy también tiene que ser un modelo en lo que no debemos hacer y en lo que no debemos hacer obviamente esto no es un Jeff Hardy es malo porque beber alcohol es malo todos tenemos una edad ¿vale? o la mayoría de oyentes de tu programa tienen una edad hay gente que es straight edge pero el resto hemos bebido y la mayoría de nosotros hemos tenido alguna noche que se ha acabado borracho ya está no pasa nada no es algo grave no es un problema ahora esto es como todo el problema es cuando eso se convierte en costumbre y el problema no es la borrachera en sí el problema no es que Jeff Hardy llegue el sábado o llega a Victory Road y llegue borracho el problema es cuando y esto es muy importante y en las drogas es algo que se conoce mucho es el punto de tolerancia lo más importante en las drogas es el punto de tolerancia porque tú puedes salir un sábado mamarte y no ver en toda la semana y joder estuve todo el domingo botando vaya resaca tal vale eso es un problema eso es un problema que habría que debatir de otra forma pero es un problema menor el problema es cuando tú llegas y el lunes bebes dos botellas y no estás borracho el problema es cuando tú no estás borracho porque tu cuerpo si está borracho tu sangre si tiene una cantidad de alcohol en vena tu sangre tus riñones todo tiene una cantidad de alcohol pero tu cuerpo ya no reacciona eso que significa que tu cuerpo ha generado tolerancia cuando tu cuerpo con la tolerancia alcohol drogas medicamentos es lo peor del mundo y por ejemplo en el caso de Hardy en el caso de 2009 uno de los problemas que tiene es Hardy se ha riesgado mucho por el wrestling eso te provoca que tú estés tomando calmantes musculares casi todos los días bueno pues llegaba un punto y esto lo comentan que Hardy se podía tomar Angel por ejemplo le pasaba ocho calmantes como si yo me tomo uno si a mí me das un calmante y me da que he tenido operación de rodilla y tal yo me duermo yo me tomo un calmante y me quedo totalmente grogu porque evidentemente están hechos para eso Kurt Angel comentaba que hace 10-15 años cuando se marcha WWE se va a estar tomando 10 calmantes al día y que 10 calmantes era como si yo me tomo una aspirina porque claro como los tomaba todos los días generas una tolerancia y no lo notas y no lo notas y no lo notas y no lo notas y de repente te pega la sobredosis o te pega el blancazo a la borrachera de repentina y ese es el problema que tiene Jeff y por tanto yo nunca voy a decir que Jeff Hardy sea una mala influencia porque no me lo parece todo se ha dicho pero es obvio que es un recordatorio de que uno la vida la vida de los famosos es una mierda por lo menos para mí lo parece en mi vida me gustaría ser famoso y dos además de que la vida de los famosos es una mierda que la vida en general hay que tomarse con cuidado y sobre todo que en estos casos es muy importante la ayuda y la prevención no es solo Jeff Hardy icono caído tal es a Jeff Hardy lo ha pasado Jeff Hardy tiene más dinero que todos nosotros juntos ¿vale? y lo va a tener más dinero que todos nosotros juntos y caen estas mierdas tu colega puede caer en estas mierdas tú puedes caer en estas mierdas y obviamente cuando estás en este problema en concreto alcoholismo no te das cuenta no te das cuenta cuando estás borracho porque pasa algo muy curioso que es que normalmente esta clase de personas por ejemplo Eddie Guerrero no se dan cuenta hasta que lo tocan fondo cuando tocan fondo se dan cuenta y luego el problema es que cuando vuelves a estar hacia arriba te vuelven a venir estas oye pues te puedes tomar tómate una copita tómate un tómate este calmante y así estás más tranquilo por ejemplo en NWA tenemos a Maya Díaz Gómez la la announcer la entrevistadora yo no lo sabía yo no lo sabía pero esto lo puso ella ella ahora mismo está muy orgullosa porque lleva creo que es un año sin beber antes era alcohólica Dustin Rhodes Dustin Rhodes era una persona que tuvo un problema de alcoholismo gravísimo es decir si habéis visto TNA si habéis visto su personaje de Black Rain es un personaje totalmente pasado porque él iba totalmente pasado de alcohol y tenía un problema gravísimo perdía la mujer perdió prácticamente el contacto con las hijas luego posteriormente lo ha podido recuperar ahora recuperándose Piper tuvo el mismo problema Fler ha tenido bueno Fler sigue teniendo el problema del alcohol Fler no se ha recuperado es algo habitual y pasa por lo que tú has dicho Alex mucho tiempo fuera de casa problemas familiares problemas personales y sobre todo que en este negocio bueno en este negocio y en muchos relacionados por ejemplo el síndrome del impostor siempre está ahí y el síndrome del impostor ayuda mucho a caer en estas cosas sí sí efectivamente efectivamente cuando estás representando algo que quizá no eres pues te das cuenta de que de que bueno a lo mejor la vida te ha pasado un poco por encima de todas las cosas es duro es muy difícil porque yo me centro en el mundo de la lucha libre y yo admiro mucho a todas esas superestrellas que están en la carretera 300 días sinceramente y es que la historia nos ha contado que que es que el mundo de la lucha libre es muy propenso a todo este tipo de cosas básicamente por los condicionantes que tiene es que el dolor el mitigarlo sobre todo lo que tú decías de los calmantes ¿no? el cómo puedo hacer para lucir fantásticamente bien mañana por la noche porque tengo otro combate de 15 minutos ¿no? y cómo puedo hacerlo para seguir estando al pie del cañón es dificilísimo es dificilísimo porque vamos no soy luchador pero yo puedo llegar a entender que tú casi que firmas un un contrato con un tiempo y que cuando se te acaba el tiempo pues veremos qué pasa y veremos dónde estás pero desde luego que ser luchador estoy convencido de que te acorta la vida por X o por B entonces bueno a ver pero Alex es que eso es decir eso es como jugar en la NFL es que eso es obvio es decir simplemente por yo tengo un trabajo ahora bueno tengo un trabajo ahora mismo lo que hago yo es prácticamente estar sentado todo el puto día y escribir o hablar o tal el mayor la mayor problema físico que yo voy a tener que yo puedo tener es uno que coma mal y me pegue un infarto dos que tenga alguna enfermedad genética o algún problema genético y por desgracia me pille cuando tú haces un deporte de contacto que estás todo el rato en un trabajo todos los días todas las semanas todos los días tienes que estar preparándote para ello etcétera etcétera más sea de los temas mental que también en el tema físico es que el matador es decir yo tengo una rodilla mal y esa rodilla mal me provoca diversas enfermedades sí un luchador tiene una rodilla mal un tobillo mal una espalda mal un cuello mal me he dado este golpe tengo este moratón tengo que estar en forma para mañana y voy pasado de peso es decir UFC wrestling NFL NBA incluso fútbol profesional europeo esos deportes tú al aceptar esa vida aceptas lo bueno el dinero la fama ser reconocido ser un ídolo ser una persona un modelo de la sociedad hacer lo que te gusta y en la otra parte aceptas una vida mucho más jodida una vida siempre en ojo público una vida donde cualquier fallo va a ser penalizado y una vida donde por desgracia en wrestling y en NFL especialmente acabas tu vida antes en NBA acabas tu vida con más lesiones en fútbol acabas tu vida que con 50 años parece que tienes 80 y esto es tan fácil como por ejemplo para poner ejemplos más iba a decir positivos menos graves menos de alcohol Brandon Roy anda peor que yo Brandon Roy es un porcento físico y tiene las rodillas hechas mierdas por vivir su vida al baloncesto Yao Ming está jodido de las piernas aparte por su altura por jugar al baloncesto el Gran Cali tuvo la enorme fortuna mínimamente Gran Cali para poner un efecto positivo Gran Cali tiene una fecha de caducidad subida porque en estos casos con este tamaño esta clase de enfermedades tiene el tiroidismo tiene un punto donde te mata por suerte para Gran Cali su talento barra que su familia tenga cierto dinero que su tamaño era tan imponente que le dio cierta repercusión cuando era joven Cali se puede financiar la operación de tiroidismo y Cali va a poder vivir más años de los que podría si fuese un tío de 2.40 en la India sin ningún tipo de recurso pero Cali ha estado 10 años solo en el mundo del wrestling Cali ha estado implicado por ejemplo en la muerte de otro luchador por desgracia en un combate donde también estaba implicado Cali uno de los luchadores falleció no es culpa de Cali pero eso ocurre y evidentemente si alguien se ve implicado en la muerte de otro luchador en la lesión grave de otro luchador en un problema grave de otro luchador mentalmente te afecta es decir como repito Jeff Hardy es una persona como todos nosotros Jeff Hardy en el último año ha tenido el parón del COVID como hemos tenido todos se le ha muerto su padre ha podido pasar mucho tiempo con su familia ha tenido el problema que no se lleva tan bien con Matt todo esto ha pasado este año en una persona que ya tenía antecedentes previos de alcohol y drogas son cosas que pasan y que además esto lo sabemos por la NFL esto lo sabemos por la NBA Jeff Hardy ¿cuántos años lleva peleando? desde que tiene 17 años bueno 15 años peleando 18 el de que está contratado con W tú y yo tenemos ahora mismo más de 23 y no hemos visto el primer sueldo que vio Hardy con 18 años si tú con 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 años esos 14 años que tienes no llegan a la treintena luego hay gente que evoluciona bastante pero esos 14 años que tienes en la treintena o tienes la cabeza muy bien amueblada o te está entrando dinero que no vas a ver en cualquier otra situación de tu vida y no sabes cómo gastártelo ¿y en qué te lo gastas? en alcohol en fiestas en diversión en salir con los colegas en que los colegas estén bien en una casa para mi madre en una casa para mi padre en una casa para mí porque quiero una mansión de puta madre ¿y eso qué significa? problemas problemas de alcohol problemas de solo me quieren por mi dinero problemas de que estás malgastando el dinero obviamente porque estás gastando mucho más dinero del que podrías gastar y eso les pilla a los 30 a los 35 a los 40 y es cuando pasan estas mierdas y evidentemente Jeff Hardy puede salir porque todos pueden salir del alcoholismo y de la drogadicción o casi todo el mundo ¿vale? hay gente que está demasiado pillada pero se puede salir en general se puede salir va a dar un mensaje positivo Jeff Hardy tiene 44 años supongamos que a partir de ahora la vida de Jeff Hardy es perfecta todo sale bien no hay ningún tipo de problema y es un hombre totalmente feliz es decir Eric Guerrero si Jeff Hardy muere dentro de 5 años o de 10 años o de antes de los 70 80 ¿vale? donde muere la persona normal si no es por una enfermedad tipo muy concreto genético todo el mundo va a pensar es por culpa de y por desgracia sí es por culpa de es decir es por culpa de haber tenido un consumo excesivo de medicamentos un consumo excesivo de alcohol y un consumo excesivo de estas cosas esto para mí es un ejemplo que ponía un piloto de Fórmula 1 fallecido por desgracia sobre boletos cuando tú tomas una decisión cuando tú vives tienes unos boletos de morirte esos boletos de morirse pueden pasar en cualquier momento es decir te va a atropellar un coche te puede caer un relámpago encima te puedes caer en una fanja y caer de cabeza hay 1800 opciones de morirse todos los días te puedes morir si estás en la calle te mueres si te quedas en casa te mueres después de caer tu casa mil cosas pero tú a lo largo que vas viviendo la vida vas comprando más boletos ¿cómo puedes ir comprando más boletos? consumo de alcohol y drogas trabajos peligrosos decisiones personales equivocadas o incluso cosas tan absurdas como comer mal puede provocar a posteriori un boleto para esto hay gente que los canjea rápido hay gente que no Jeff Hardy por ejemplo es una persona que y es que esto es que esto es muy bestia pero Jeff Hardy tiene su madre muera a los 9 años es un talento extraordinario del fútbol americano y tiene que decidir entre fútbol americano lucha acepta la lucha porque él es super fan de la lucha pero entra en el mundo del wrestling cuando no tiene ni 20 años cuando es un niño que crea omega además y todo eso evidentemente cuando llega W20, 21, 22, 23 años es un chaval en un vestuario donde la cerveza y las sustancias corren libres porque ahí no hay ningún tipo de control y que es lo que ocurre que en 2003 se niega a ir a rehabilitación porque tiene 23 años y se crea un genio igual que le pasó un año antes a Eddie Guerrero y le echan dicen si no vas a ir a rehabilitación le echan todo esto en un feudo con derroc que es lo jodido estaba en un feudo con derroc te vas a TNA en TNA te niegas a aparecer en un show porque jaja lol básicamente pues ya tienes firmado aproximadamente el contrato con WWE vuelves a WWE vuelves a subir arriba ¿vale? porque estás totalmente arriba totalmente ¡buah! van a ser megacampeón de repente pierdes el título te despiden y te marchas en un primer momento te marchas por bueno tenía la espalda totalmente destrozada evidentemente tenía además el síndrome en español y según la wikipedia síndrome de piernas inquietas básicamente es cuando no puedes controlar la pierna una especie de Parkinson no es Parkinson ¿vale? entiendasme pero un tipo de esto y sales y te vas a TNA ¿y qué pasa en TNA? que en TNA tú llegas y te dicen ¡ah! no campeón del mundo campeón del mundo porque tú eres el puto amo y eres Dios que está bien ¿vale? está bien porque tenía el talento para ello ¿qué es lo que ocurre en TNA? te han vuelto a dar mucho dinero tú no te has recuperado tus lesiones bien porque ha pasado poco tiempo y claro hostia yo aquí puedo hacer lo que quiera porque es la era Hogan-Bishoff nadie controla el vestuario tenemos por ahí a Dixie Carter que este ya el vídeo que hicimos pero Dixie Carter no influye tal entonces ¿qué pasa? te aparece en el show llevarte borracho Sting le tiene que hacer el pin de forma agresiva y en un estado donde mentiré en EI no mandaba a nadie porque era ese estado de confiamos en Eric Bishoff y Google Hogan y Eric Bishoff y Google Hogan le sube la polla a todo se presenta al día siguiente en Impact y de repente alguien que no me acuerdo ahora si es el propio Bishoff bueno se ha entrado dice ¿tú qué cojones haces aquí? tú vas directo a rehabilitación chico y se va a rehabilitación y pasa por rehabilitación y aún así se juega con su alcoholismo ahí y con un cuidado a ver si tal a ver si cual más o menos mantiene bien el tema pero por ejemplo no puede ir a Estados Unidos a Reino Unido por el tema de las drogas ¿vale? el tema de las drogas tú no puedes cruzar las fronteras y tal teniendo ya un hijo ¿vale? es decir esto no es solo es teniendo ya hijo pero no pasa poco a poco vamos a mejor poco a poco va bien poco a poco parece que va guay 2011 2012 2013 2014 en TNN le va bien en TNN le va bien y dentro de WWE que es un sitio donde tanto WWE como Ole Elite como estas empresas son sitios mucho más cuadriculados y que ahora son mucho más profesionales de lo que eran en los 2000 vuelve a dar positivo por alcohol le separan un poco le tiene esa pequeña multa por conducción borracha tal y vuelve parece que está bien tiene esta entrevista con nuestro amigo Stone Cold Steve Austin que es súper chula de estoy recuperado estoy bien estoy ahora mucho mejor y le echan dos semanas después coño que es que yo sé que mucha gente va a decir Jeff es tonto o mucha gente va a pensar en joder pero con todas oportunidades que tiene el alcoholismo la drogadicción las enfermedades mentales tienen mucho menos que ver con quién eres y dónde estás y mucho más con qué te ha pasado entonces ojalá que Jeff salga adelante pero con estas historias que hemos contado hasta ahora pues Jeff ha comprado muchos boletos por desgracia y es una puta mierda pero es algo que fans tenemos que apoyarle y evidentemente los fans tenemos que apoyarle pero no podemos hacer nada por él si no podemos hacer nada por él si queréis ayudarle económicamente me parece guay pero y este es el punto que quería ir con W o con All Elite es como fans podéis ayudarle económicamente porque conseguís que lo necesite etcétera etcétera pero W o All Elite lo que no puede hacer es pagarle si él se niega de la rehabilitación porque lo que estás haciendo ahí es potenciar un mal comportamiento es más ¿por qué All Elite? ¿por qué Moxley sigue en All Elite? Con All Elite y John Moxley salen y dicen hey yo me encuentro mal yo tengo un problema de alcoholismo no quiero que mi hija me vea así me meto en rehabilitación y ahí obviamente una empresa tiene que estar siempre apoyando al luchador más allá de que luego sea bueno o malo o un capullo integral o un gilipollas porque es muy importante ese periodo es más sabemos que W en la parte de Moxley le pagan parte de la rehabilitación la otra parte la paga Tony Khan sabemos que en casos como el de el de Sani la intentaron meter casi a la fuerza en rehabilitación pagándole todo W que además en el caso de Sani Sani quería ir a un sitio que era una puta jauja y W le dijo que sí que ellos le pagaban la rehabilitación en un sitio concreto un sitio donde es que decía Sani es que es como una cárcel claro sí es que es que el plan es ese el plan no es que te vayas a una puta playa ah no es que aquí no voy a beber tres días puedas salir a cualquier sitio a beber el plan es tú vas a pasar todo el puto mono que es lo peor del alcoholismo encerrado en un sitio que tú vas a estar desquiciado porque quieres una puta bebida y bueno o una puta droga o una puta raya o lo que sea y cuando se baje esa ese mono va a ser cuando tú llegues y dices hey ahora sí puedes salir y un último apunte tampoco quiero halagarme mucho sobre alcoholismo y drogadicción ni el alcohol ni las drogas son curables es decir si tú eres alcohólico es alcohólico para toda la vida no existe un estoy rehabilitado lo que existe es por ejemplo en caso de Dustin Rhodes un compromiso para no volver a beber y Dustin no prueba ni gota de alcohol porque y esto es algo que se juega mucho a la historia de la ins pero es verdad cuando tú eres alcohólico y generas una dependencia del alcohol si tú vuelves o de la droga de la droga que sea si tú vuelves a beber recaes porque te vuelve a entrar el mono porque vas a tener la sensación de que lo necesitas en tu organismo es decir el punto de un alcohólico la diferencia entre una persona que puede beber habitualmente y un alcohólico es que si al alcohólico le quitas la bebida le falta algo y si al alcohólico se la devuelves en cualquier momento de su vida aunque hayan pasado 30 años sin beber o al fumador vuelve porque piensa que es lo que necesita su cuerpo es más en los fumadores hay mucha gente que deja de fumar 10 años dice me va a fumar un cigar porque yo que sé se me ha muerto alguien fumador otra vez durante un periodo de tiempo porque así funcionan las adicciones por detrás es es un es un un ejemplo triste el de el de Jeff Hardy pero pero yo creo que que no se podía hacer otra cosa en este sentido www le ofrece ayuda no no la acepta a partir de aquí pues no puedes hacer otra cosa que decirle bueno pues hasta aquí hasta que tú no cumplas ciertos requisitos con lo cual lo que esperamos desde aquí evidentemente es que Jeff Hardy se recupere lo más pronto posible que se reúna con con la gente querida que le ayuden en lo máximo posible y sobre todo que que pueda él estar bien ya no digo luchísticamente eso ya me da igual simplemente personalmente yo creo que esa que esa es la clave así que que veremos y esperemos que Jeff Hardy vuelva a lo a lo que siempre ha sido y que nos recuerde evidentemente lo que lo que ha sido como luchador y también como persona fuera de de las adicciones Santiago ha sido un placer como siempre tenerte por aquí en último hombre en pie ya lo sabes el placer es mío ya sabíamos que los jueves son los días más cargados de noticias en el mundo de la lucha libre lo que no sabíamos es que serían tantas y de tanto calibre lo que ocurre también es que Jeff Hardy su despido su alcoholismo drogadicción perdón y su vuelta un poco a los problemas se lo come todo eso desde luego pero ya hemos podido conocer cosas que tienen un pelín más que ver con el mundo del wrestling lo primero Monsters Mountain ganaron ayer los títulos por parejas de NXT UK a Pretty Deadly y puede parecer algo insustancial pero desde luego que no lo es porque tenemos a Trent Seven y a Tyler Bate que lo han petado durante toda su carrera y ahora más todavía y es el primer equipo de la historia de la WWE en conseguir los títulos por parejas de NXT UK y los títulos de NXT además Tyler Bate es el primer luchador en conseguir la triple corona en Gran Bretaña de la historia de la WWE ganando la Heritage Cup ganando el título de NXT ganando el título por parejas de NXT UK en este caso todo en Gran Bretaña pero es que además tiene que ser un reconocimiento al reinado de Pretty Deadly que para mí ha sido fantástico uno de los grandes equipos revelación de este año la verdad tanto Sam Stoker como Lewis Howley lo han estado petando cada vez que se han subido a un ring en Londres en los estudios de BT eso por un lado por el otro lado Johnny Gargano lo comentábamos ayer pues bien definitivamente Johnny Gargano es un agente libre es decir ahora ya podría firmar con quien quisiese si quisiese es decir no ha renovado ningún tipo de contrato se le ha terminado y a partir de aquí puede hacer lo que le dé la gana como digo o como decíamos ayer mejor dicho da la sensación todo apunta a que el propio Gargano puede ser que firme un nuevo contrato con WWE de momento se va a tomar un tiempo libre hasta que nazca su hijo que es en febrero a partir de ahí veremos lo que sucede con el contrato de Johnny Wrestling y además de todo esto tenemos noticias de Ring of Honor porque este fin de semana tenemos Final Battle pero es que no parece que remonte en el vuelo es el último show de Ring of Honor antes de tener este yato y volver en principio en abril es decir desaparece por así decirlo Ring of Honor durante cuatro meses pues bien el último show que es Final Battle iba a tener muy posiblemente la coronación de Jonathan Gressan como campeón de Ring of Honor a pesar de que se desactivasen esos títulos o de que no se defendiesen en programación de Ring of Honor y parecía que Jonathan Gressan iba a ser ese ese baluarte esa punta de lanza para abril pues bien resulta que el campeón de Ring of Honor que es bandido que tenía que defender ese título contra Gressan este fin de semana no lo va a hacer porque ha dado positivo por coronavirus es decir estamos ante la mirada de un tuerto ante un mal de ojo no sé el qué pero la verdad es que lo de Ring of Honor es de otra liga es increíble la mala suerte que están teniendo en estos en estos últimos meses es increíble con lo cual todavía no sabemos contra quién va a pelear Jonathan Gressan y cómo va a conseguir ese título si es que finalmente se va a poner en juego además de todo eso pues tenemos un montón de combates un montón de enfrentamientos en los que no va a estar por ejemplo Jay Lissal santo y seña de Ring of Honor que se fue enfadado a Olly Lee Dressing por desavenencias con la dirección y que no estará aquí pero sí lo estarán los luchadores habituales de la empresa por ejemplo tendremos a Roxy defendiendo el título contra Willow Nightingale vamos a tener diversos combates que van a merecer mucho la pena y lo estaremos contando aquí en Último Hombre en Pie dicho esto recordad que podéis suscribiros al podcast a partir de un eurito y medio al mes en iVox porque vais a acceder a episodios para mecenas cada semana cada sábado a las 8 de la tarde hora española pero es que además también vais a acceder a toda la hemeroteca más de 200 episodios solo para vosotros para los que pagáis y además un Discord también solo para vosotros para los que pagáis o sea que yo os recomiendo que os suscribáis para escuchar la review que tuvimos de NXC Takeover que la publicamos este mismo lunes NXC Takeover no NXC World Games y este sábado vais a tener un top 10 de pay per views del año cuáles han sido para mí los 10 mejores pay per views del año 2021 hay mucho donde escoger y hay cositas interesantes a comentar así que os espero en iVox suscritos para apoyar este proyecto independiente que es el podcast de Último Hombre en Pie y ahora sí yo me despido comentándoos repitiendo que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como si la tiene el bueno de Ric Flair ahora sois el Último Hombre en Pie ya que estáis aquí en el momento final del podcast y ¡Woo! 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 ¡Woo!